Un mundial diferente. Unos 15.000 trabajadores migrantes se reunieron el sábado en un estadio situado en un barrio remoto de Doha para ver el partido entre Argentina y México. Ellos se encuentran entre los 2 millones y medio de trabajadores extranjeros que han cimentado el milagro económico de Qatar, bombeando petróleo y gas, construyendo los estadios e infraestructuras de la Copa del Mundo y haciendo funcionar decenas de hoteles que han abierto en los últimos 5 años. Toda la gente está disfrutando aquí, pero yo no tengo ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de ir al estadio. Esta zona de aficionados es lo que les acerca más al mundial, sobre todo después de que apenas pudieran comprar algunas de las miles de entradas de los partidos, vendidas por poco más de 10 dólares. Trabajo durante 14 horas y estoy llegando una hora tarde, así que tengo que ir rápido al trabajo. Pero hemos ganado, estoy contento, puedo ir a trabajar 14 horas. La Copa del Mundo atrajo a un número inédito de trabajadores que están entre los más pobres del país del Golfo y habitan en viviendas que están lejos del fastoso centro de Doha. Las ONGs afirman que sufren abusos masivos. Qatar, por su parte, señala que ha aprobado un salario mínimo de unos 275 dólares, mejorado las normas de seguridad, reducido las horas de trabajo durante los periodos de mucho calor estival y establecido un sistema de compensación de los salarios no pagados.